Solo con amor, te abrirás las puertas de mi corazón Y cuando te conozcas, te bajas, te faltarán Estás en ti confiar, te riempas nunca, no me hagas llorar Nada más decir que me amas, si no escucho la voz de tu alma Te jurándome, al fin te puedo amar Yo me vuelvo a enamorar, yo lo haré como antes sin pensar Pero que este muerto era hecho por palabras sin pensar Te voy a enamorar, a mi corazón voy a cantar No voy a estar sola, equivocarme una vez más